Como se constata de la realidad existente, a nivel nacional y a nivel internacional, bueno, continúa en desarrollo el plan agresivo del imperialismo contra los procesos progresistas y democráticos en América Latina. Continúa el desarrollo de esa política que ponen en práctica de manera muy consecuente con los intereses extranjeros, ponen en práctica los lacayos neofascistas y la oligarquía y la derecha internacional. Y cuando hablamos de que es un plan para América Latina y no solo para Venezuela, no estamos inventando el agua tibia. El pueblo venezolano lo sabe, los pueblos de América Latina lo saben. ¿Cómo ha venido imponiéndose por método distinto a los ya conocidos golpes de Estado fascista de los años 70, 80? se ha venido imponiendo una práctica del golpe por la vía parlamentaria o del golpe por la vía judicial. Cuando le han fallado, en la década, en la década, en la década de este siglo, le han fallado también los intentos de golpes militares, porque no es que no lo han intentado. Lo ensayaron en Venezuela, lo ensayaron en Bolivia, lo ensayaron en Ecuador. Hoy es arremetida de la derecha internacional, cumpliendo la orientación del imperialismo norteamericano-europeo y que aplica a pies juntillas, sin recordarse de la dignidad de los pueblos, los sectores de la oligarquía y de la derecha, del oposicionismo venezolano, continúa su desarrollo. Y vale la pena hoy recordar que el día de ayer, 28 de agosto, se cumplieron 56 años de un acto de repudio a la política de agresión norteamericana, a un acto de interés patriótica y bolivariana que se expresó en la conducta, del que se conoció como el canciller de la dignidad, Ignacio Luis Arcaya, que en un día como ayer se retira de la séptima conferencia de la OEA en repudio a la política de agresión del imperialismo norteamericano y de los gobiernos lacayos de América Latina contra Cuba. Repudio a una conducta imperialista de agresión, postura de dignidad que no conoce la oposición venezolana, que no conoce la derecha neofascista venezolana, que no conoce la oligarquía venezolana. La llamamos a que se mire en ese espejo, a que la dirección de la oposición neofascista se mire en el espejo de la dignidad de los hombres y mujeres, patriotas, bolivarianos, auténticamente demócratas, que acompañan las posturas de las fuerzas populares y revolucionarias en los momentos de definiciones frente a la agresión de las potencias extranjeras imperialistas. Y eso es parte de lo que está pasando en América Latina. La postura de postración de las oligarquías locales, nacionales, de los sectores de oposición, de postración y subordinación a los intereses del imperialismo norteamericano europeo. Frente a eso, frente a esa línea de actuación y de entreguismo, el Partido Comunista de Venezuela ratifica su postura de defensa de los derechos de la patria bolivariana, venezolana y latinoamericana. Y por tanto, acompañaremos la movilización que el día de mañana se realizará en Caracas. La marcha de Caracas que están invitando las distintas organizaciones del proceso, sociales, políticas, culturales, obreras, comuneras, campesinas, de mujeres, de jóvenes. El Partido Comunista se incorporará masivamente el día de mañana para nuevamente ratificar la postura antiimperialista del Partido Comunista. La postura de firmeza en defensa de la patria bolivariana, de la patria sudamericana, latinoamericana, agredida. Y también hemos decidido en el Partido Comunista de Venezuela y en la Juventud Comunista de Venezuela que el próximo jueves estaremos siendo parte de la acción del movimiento popular en defensa de los espacios territoriales del pueblo. La orientación que tiene la militancia del Partido Comunista a nivel nacional, de los sectores amigos y amigas con los que actuamos es a mantenernos en cada estado en los puestos de combate junto con los sectores populares y revolucionarios defendiendo los espacios territoriales del pueblo para impedir que en cualquier parte del país la derecha neofascista intente posicionarse de los espacios de los trabajadores, de las trabajadoras, de los espacios del movimiento popular, de los espacios del movimiento campesino comunero venezolano. Frente a la agresión imperialista firmeza y consecuencia patriótica y revolucionaria. Esa es la línea que el Partido Comunista está impulsando y desarrollando. Y cuando hablamos de la agresión imperialista en América Latina lo estamos viendo ahorita los desarrollos más recientes. El asesinato del viceministro de Bolivia Rodolfo Ilones por bandas fascistas que reaccionan contra las medidas del gobierno boliviano que intenta apoyar los procesos de organización de los trabajadores y las trabajadoras explotados por esos supuestos cooperativistas pero que actúan como punta de lanza al servicio de la oligarquía boliviana y del imperialismo norteamericano. El juicio político sustentado como conocemos en falsas acusaciones que se está desarrollando contra Dilma en Brasil. Es parte de ese plan en desarrollo. Y la marcha la movilización para definir el poder en Venezuela como ha dicho la oposición que están convocando para el primero de septiembre. Si la oposición se plantea definir el problema del poder el primero de septiembre es lo que está dispuesto a avanzar en la violencia contra revolucionaria en la violencia reaccionaria y el partido comunista de Venezuela su juventud sus fuerzas aliadas estamos dispuestos a dar la pelea en el terreno que la derecha fascista siempre violenta siempre agresiva siempre asesina le plantee a nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal!